La relación actual de Julia Janeiro Campanario con su hermana de padre Andrea, hija de Belén Esteban. En la última guerra entre María José Campanario y Belén Esteban, un tercer actor, o mejor dicho, actriz, saltó a escena. Se trata de Julia, la hija menor del matrimonio campanario rique, que se ha estado sonando con fuerza desde que su madre tuvo el encontronazo con la de Paracuellos, a raíz de una durísima carta dirigida a ella. La joven cumplirá la mayoría de edad el próximo abril, momento en el que podría dar al salto a los medios de comunicación, o por el contrario seguir en la sombra del foco mediático. De momento poco se sabe de su vida personal, eso sí, la fuerza de su apellido en los programas del corazón hace que sus redes sociales sumen cada vez más seguidores. Hace unas semanas no pasaba de los 10.000 seguidores, mientras que ahora, tras la polémica de su madre, posee más de 33.000. Además, presentó a su novio en Instagram el pasado 14 de febrero, con motivo del Día de San Valentín. La joven tiene el corazón ocupado por un futbolista del primer equipo de Móstoles. Se trata de Brian Mejía, de 20 años. Fruto del matrimonio del torero y la odontóloga, tiene un hermano menor, Jesús Alejandro Janeiro, y también una hermana mayor por parte de padre, Andrea Janeiro Esteban, que es hija de la famosa colaboradora de televisión. Precisamente muchos ahora ponen el foco en cómo es la relación actual entre ambas. Y si Julia seguirá los pasos de Andrea, que se mantiene al margen del mundo rosa, o por el contrario dará el salto a la fama. Según la razón, hay una persona que impide que las dos jóvenes tengan actualmente contacto, algo que desmienten en jaleos. Lo que sí parece cierto es que, y siempre según las informaciones de los medios citados, aunque mantienen una relación cordial, se han intercambiado algún que otro mensaje de móvil. No se ven desde hace tiempo, algo que podría cambiar en breve, ya que Julia tiene previsto estudiar una carrera en Madrid, y seguramente se decante por administración y dirección de empresas. Lo que sí parece claro también es que las dos hermanas, cuando eran más pequeñas, mantuvieron en el pasado una relación buena. Cuando se veían, en los momentos que a Jesulín le tocaba tener a Andrea, aunque los encuentros entre las ambas se habrían limitado a esos instantes puntuales y algún acercamiento de origen familiar. Hasta que eso llegue, lo cierto es que ahora cada una tiene su vida, y solo el tiempo y ellas mismas dirán si se cruzan o permanecen como hasta ahora, al margen la una de la otra. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!